Ha llegado ya el momento de rendirme en esa vida que he llevado dorpemente desafiando yo me hundía ya mi cuerpo no soporta tanto daño acumulado alejando mi destino no sabía que perdía ahora canto alegremente aferrándome a la vida aceptando tardemente lo que siempre me ofrecía ahora vivo con tu risa ahora sé que soy feliz que el infierno ha terminado ya lo sé porque tú ya estás aquí mi torpeza acumulada me avisaba que sufría pensando que ya muy pronto la tiniebla llegaría hice cierto juramento que me recuperaría y agradezco que escucharas lo que mi llanto te decía ahora canto alegremente aferrándome a la vida aceptando tardemente lo que siempre me ofrecía ahora vivo con tu risa ahora sé que soy feliz que el infierno ha terminado ya lo sé porque tú ya estás aquí mis amigos se alegraban mi familia se alejaba perdí tanto en esa vida que el final ya se acercaba ahora canto alegremente aferrándome a la vida aceptando tardemente lo que siempre me ofrecía ahora vivo con tu risa ahora sé que soy feliz que el infierno ha terminado ya lo sé porque tú ya estás aquí ha llegado ya el momento de rendirme en esa vida que he llevado torpemente desafiando yo me hundía ya mi cuerpo no soporta tanto daño acumulado alejando mi destino no sabía que perdía ahora canto alegremente aferrándome a la vida aceptando tardemente lo que siempre me ofrecía ahora vivo con tu risa ahora sé ahora sé que soy feliz que el infierno ha terminado ya lo sé porque tú ya estás aquí mi torpeza acumulada me avisaba que sufría pensando que ya muy pronto la tiniebla llegaría hice cierto juramento que me recuperaría y agradezco y agradezco que escucharas lo que mi llanto te decía ahora canto alegremente aferrándome a la vida aceptando aceptando tardemente lo que siempre me ofrecía ahora vivo con tu risa ahora sé que soy feliz que el infierno ha terminado ya lo sé porque tú ya estás aquí mis amigos se alegraban mi familia se alejaba perdí tanto en esa vida que el final ya se acercaba ahora canto alegremente aferrándome a la vida aceptando tardemente lo que siempre me ofrecía ahora vivo con tu risa ahora sé que soy feliz que el infierno ha terminado ya lo sé porque tú ya estás aquí ha llegado ya el momento de rendirme en esa vida que he llevado que he llevado torpemente desafiando yo me hundía ya mi cuerpo no soporta tanto daño acumulado alejando mi destino no sabía que perdía ahora canto ahora canto alegremente aferrándome a la vida aceptando tardemente lo que siempre me ofrecía ahora vivo con tu risa ahora sé que soy feliz que el infierno ha terminado ya lo sé porque tú ya estás aquí mi torpeza acumulada me avisaba que sufría pensando que ya muy pronto la tiniebla llegaría hice cierto juramento que me recuperaría y agradezco que escuchara lo que mi llanto te decía ahora canto alegremente ahora canto alegremente aferrándome a la vida aceptando tardemente lo que siempre me ofrecía ahora vivo con tu risa ahora sé que soy feliz que el infierno ha terminado ya lo sé porque tú ya estás aquí mis amigos se alegraban mi familia se alejaba perdí tanto en esa vida que el final que el final ya se acercaba ahora canto alegremente aferrándome a la vida aceptando tardemente lo que siempre me ofrecía ahora vivo con tu risa ahora sé que soy feliz que el infierno ha terminado ya lo sé porque tú ya estás aquí tú ya estás aquí me ofrecía Que he llevado torpemente, desafiando yo me hundía Ya mi cuerpo no soporta, tanto daño acumulado Alejando mi destino, no sabía que perdía Ahora canto alegremente, aferrándome a la vida Aceptando tardemente, lo que siempre me ofrecía Ahora vivo con tu risa, ahora sé que soy feliz Que el infierno ha terminado, ya lo sé Porque tú ya estás aquí Mi torpeza acumulada, me avisaba que sufría Pensando que ya muy pronto, la tiniebla llegaría Hice cierto juramento, que me recuperaría Y agradezco que escucharas, lo que mi llanto te decía Ahora canto alegremente, aferrándome a la vida Aceptando tardemente, lo que siempre me ofrecía Ahora vivo con tu risa, ahora sé que soy feliz Que el infierno ha terminado, ya lo sé Porque tú ya estás aquí Mis amigos se alegraban Mi familia se alejaba Perdí tanto en esa vida, perdí tanto en esa vida Que el final ya se acercaba Ahora canto alegremente, aferrándome a la vida Aceptando tardemente, lo que siempre me ofrecía Ha llegado ya el momento De rendirme en esa vida Que he llevado torpemente Desafiante, desafiando yo me hundía Mi cuerpo no soportaba La oscuridad me confundía Alejando mi destino No sabía que perdía Ahora canto alegremente Aferrándome a la vida Aceptando tardemente, lo que siempre me ofrecías Ahora vivo con tu risa Ahora sé que soy feliz Que el infierno ha terminado Ya lo sé Porque tú ya estás aquí Mi torpeza acumulada Me avisaba que sufría Pensando que ya muy pronto La tinebla llegaría Hice cierto juramento Que me recuperaría Y agradezco que escucharas Lo que mi llanto te decía Ahora canto alegremente Aferrándome a la vida Aceptando tardemente Aceptando tardemente Lo que siempre me ofrecías Ahora vivo con tu risa Ahora sé que soy feliz Que el infierno ha terminado Ya lo sé Porque tú ya estás aquí Mis amigos se alegraban Mis amigos se alegraban Mi familia se alegraban Perdí tanto en esa vida Que el final Que el final ya se acercaba Ahora canto alegremente Aferrándome a la vida Aceptando tardemente Lo que siempre me ofrecías Ahora vivo con tu risa Ahora sé que soy feliz Que el infierno ha terminado Ya lo sé Porque tú ya estás aquí Bueno, pero con tu risa Y tanto es como él Ha llegado ya el momento de rendirme en el corazón.